¡No está mal! ¡Excelente! ¡Es un buen tiro! ¡Cae ya! ¡Miren eso! ¡Qué bonita curva! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Eso es increíble! ¡Body! ¡Mi primer hoyo en uno! Larry, solamente le atiné justo al hoyo. Sí, es su pelota. Sí, 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 es mi pelota. Lo siento. Aguérdate, aguarda, aguarda. Te tomaré una foto. Eso es. Tienes que sonreír, te agachas para recoger la bola y luego sonríes, ¿sí? Sí. Piensa que esto es bueno. Solo saca la fotografía. ¿Qué clase de cámara es? ¿Quieres dejar de apuntarme con eso? ¡Ciérrala! Pero él se fue solo. ¿Dónde está? Cuidado con el primer paso, viejo. En serio, es de locos. ¿Bugs Bunny? ¿Esperabas al Conejo de Pascua? Solo eres una caricatura. ¿Y eso qué? Soy tan real que puedo hacer esto. ¡Vean eso! ¿Es Michael? ¡Michael! Uy, me padeció, a ver... ¡No vi, no vi, es Michael Jordan! Ah, disculpe, señor Jordan. ¿Me da su auto, su auto, su auto, su... ¿Me da su, su, su firma? ¡Atrás! ¡Sí, sí, sí! ¡No lo reviste! ¡Está alto! ¡No! ¡Arabajo! ¡No! 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 Bien. ¿Qué dices si damos una vueltacita? Así. Veamos qué tienes adentro. ¡Vía! De acuerdo. ¡Está bien! ¿Qué sucede aquí? ¡Vaya, Michael! ¡Cree que jamás lo dirías! Vinieron unos extraterrestres y quieren esclavizarnos en su parque de diversiones. ¿Qué nos importa? Son enanos. Así que los retamos a un partido de básquetbol. Pero luego aparecieron y ya no eran enanos. ¡Eran enormes! ¡Tenemos que vencerlos! Porque nos volverán esclavos. Nos harán contar chistes. ¡Los mismos chistes! ¡Cada noche hasta la eternidad! Nos encerrarán como animales salvajes y luego nos sacarán para actuar frente a un montón de enanos verdes, de ojos saltones, cabeza chata y con muy mal sentido del humor. Lo que quiero decir es... ¡Te necesitamos! Pero solo soy beisbolista. Claro. Y yo solo soy actor shakespeariano. ¿Mike? ¿Michael? Soy Stan. Stan Podolak. Oye, necesito que aparezcas, ¿sí? Porque tienes un partido de beisbol mañana y me van a matar si no te presentas.